Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos Hacha y Machete y esa es la verdad ¡Fuerte, fuerte! ¡Hacha y Machete! Hay gamitas chaves, son legados y con toda esta gente ¡Hacha y Machete! Hay Hacha y Machete, Hacha y Machete ¡Vamos a comenzar con Teresa! Contenta de estar aquí y escuchar a los voceros y voceras que participaron en esta reunión, asamblea de las tres parroquias de la Tres María de aquí del centro histórico de nuestra ciudad capital Santa Teresa Catedral y hasta gracias Pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por ese trabajo que están haciendo en nuestros partidos en las comunidades de las tres parroquias presente a la gracia Catedral y Santa Teresa ¿Qué se sintió cubrir hoy este evento? Bueno, para mí es un privilegio yo pienso que este es nuestro cielo que hemos alcanzado un tiempo donde hemos surcado diferentes problemas pero sabemos que ante la adversidad nos hemos levantado porque somos los hijos de los patrióticos hombres y mujeres que brindaron su vida a este pueblo por ello nosotros hoy nos caracterizamos con este año bicentenario y le damos la bienvenida a todo este espíritu revolucionario que está en América Latina y en especial en nuestra caraca legendaria con el apoyo que le estamos brindando a nuestra candidata Carmen Meléndez La almirante es una gran persona como guerrera de los mares como una luchadora de muchos años Bueno, saludar a todos mis hermanos y hermanas de Catia TV tuvimos hoy un encuentro con la parroquia Catedral Santa Teresa de Altagracia estoy jadeando porque estábamos bailando tambor escuchamos las propuestas de cada una de las parroquias nos presentaron sus principales programáticas y hemos acordado entre los precandidatos y precandidatas construir un plan al calor del pueblo un plan que alimente el plan de la patria a partir de las necesidades concretas de este momento político Mira, nosotros la parroquia de Altagracia estamos con fuerza con nuestra precandidata Carmen Meléndez porque la esperanza es lograr llegar a cada poder popular como nos acaba de decir ella en esta asamblea del poder popular donde nosotros seamos los garantes de todas las respuestas que da nuestro gobierno nacional en la parroquia donde cada uno de nosotros, los líderes de calle los líderes del clan, los líderes de los consejos comunales esos voceros que día a día luchan y caminan para demostrar que nuestro gobierno está en la calle sean ellos los que den respuesta al mismo pueblo y de esta manera la precandidata Carmen Meléndez finalizó su encuentro con las elecciones del PSU quien reporta para Katia TV, Ginás Vega Zoraida ¡Gracias! ¡Gracias!